Un buen día para todos nuestros oyentes, donde quiera que se encuentren, comienza abril, que alegría, que bendición, comienza un nuevo mes, un nuevo tiempo y esperamos y confiamos en que Dios tiene cosas grandes preparadas para cada uno de nosotros y que Él está trabajando por nosotros y para nosotros, para el beneficio de todos los que le amamos así que este mes vamos a estar trabajando en como digas será, todo lo que tú confieses o digas o declares será por eso mucho cuidado con lo que hablas o con lo que dices Proverbios 18.21 dice, muerte y vida están en poder de la lengua y los que la aman comerán de su fruto en tu boca está el poder para declarar vida, en tu boca está el poder para declarar muerte en ti está la decisión, tú tienes la opción de declarar lo que el reino de Dios nos invita a declarar vida, sanidad, restauración así que vamos a cuidar este tiempo, nuestra boca y lo que hablamos para que el Señor ponga un carbón encendido en nuestros labios y empecemos a proferir, a declarar, a decretar palabras de vida aunque Lázaro esté muerto podamos decirle resucita porque así lo dice la palabra del Señor así que yo te invito en esta hora para que tú y yo consagremos este mes para el Señor y todo lo que Dios nos ha dado como siempre lo hacemos consagremos para Él todo porque todo es de Él y todo le pertenece a Él así que te invito ahí donde estás para que levantes tus manos hacia el cielo y ores junto conmigo Señor te damos gracias en este día en esta hora confesamos y declaramos que tú eres el Rey el Señor de señores el Príncipe de paz y consagramos nuestras vidas y nuestras familias y el comienzo de este mes bajo tu cuidado bajo tu protección bajo el pacto de la sangre de Cristo declaramos que este mes es un mes de bendición de unción de gracia y de favor que ángeles de Dios vienen y nos ayudan declaramos que este es el mes que tú has puesto Señor para el beneficio de cada uno de nosotros y que cosas grandes has preparado para los que te amamos hoy declaramos Señor Dios Todopoderoso tu presencia y tu soberanía y confesamos con nuestra boca que como digamos será bendecimos nuestra nación Colombia desde ya la consagramos para ti Señor las naciones de la tierra e Israel todas las familias de tu pueblo Señor las consagramos para ti todo lo que nos has dado Señor las empresas los negocios la iglesia la familia consagrada solo para ti en el nombre de Jesucristo Amén un feliz viernes y recuerda que como digas será el nombre de Jesucristo